Buenos días, mis suscriptores que regresan y los nuevos suscriptores. Les damos la bienvenida a todos a nuestro canal. Aquí está Raquel, una hermosa bloguera de estilo de vida y moda, embajadora de Fashion Nova Curve y embajadora de Zen Curve de México. Raquel nació el 11 de diciembre de 1997 en la Ciudad de México, México. Cumplirá 25 años el 11 de diciembre de 2022. Pertenece al signo zodiacal de Sagitario. La hermosa latina tiene su sede en los Estados Unidos. Ella es madre de uno. Raquel ha estado activa en Instagram desde diciembre de 2016. Comenzó a modelar en 2017 y la voluptuosa latina ya se ha convertido en la cara de muchas marcas de ropa. Ha colaborado con algunas compañías conocidas como Forte PH, Plat Tumico, Curvicense, Fashion Top Figure, Rongeoel Coyection, Adóreme, Iris Ligi Curve, Rose Dress Forless, Joins, Tecloset Boutique y más. La gran bella latina ha atraído a más de 241 mil seguidores a su cuenta oficial de Instagram. Actualiza regularmente a sus fans con fotos de estilo de vida, contenido de modelos y consejos de ropa. La voluptuosa latina también ha ganado miles de seguidores en TikTok. Características físicas. Raquel mide 5 pies y 6 pulgadas de alto, medidas del cuerpo. 40, 34, 52, tamaño del busto. 40 pulgadas, tamaño de la cintura. 34 pulgadas, tamaño de la cadera. 52 pulgadas. Raquel tiene un tipo de cuerpo voluptuoso con un hermoso cabello castaño oscuro y ojos marrones, estado civil. Casado, país. Mexicano. De acuerdo, para obtener más contenido exclusivo, consulte nuestro sitio web oficial. Y no olvides suscribirte, compartir y dejar tus comentarios a continuación. Gracias por ver.